Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta nueva emisión del Noticiero de la Patria. Como siempre, un gusto acompañarlos. De inmediato presentamos para ustedes información de interés para todas y todos los venezolanos. ¿Qué tal, Etra? Un gusto, Daniela. Saludamos al pueblo de Venezuela que a esta hora nos menos se escucha a través de los diferentes diales del país. Los invitamos a que no se apartan de sus pantallas y nos acompañen en este recorrido por las noticias más importantes de las últimas horas. Así arrancamos esta emisión del Noticiero de la Patria. Durante la sesión de este martes, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó convocar las elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre del año 2018. Considerando que la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y los demás procesos electorales realizados desde su instalación ha permitido afianzar la paz, la convivencia y la tranquilidad pública, por lo que resulta necesario continuar avanzando en la consolidación de procesos democráticos que permitan dirimir las diferencias políticas mediante métodos democráticos y respetuosos de participación protagónica, particularmente a través de las elecciones. Decreta convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Antes del día 30 de abril, que termine ese cuatrimestre, debe haber elecciones en Venezuela para escoger al presidente de la República. El mundo quiere aplicar sanciones, nosotros aplicaremos elecciones. No van a venir a darnos lecciones a nosotros o a decirnos qué es lo que debemos hacer, que lo decida nuestro pueblo. Nosotros tendremos un solo candidato, un solo candidato para continuar con la revolución bolivariana, con un proyecto de patria. No habrá más traiciones a nuestro pueblo, habrá unidad revolucionaria, habrá patria y habrá revolución por muchos años. En apenas, diríamos, ocho meses, vamos nosotros, va Venezuela a un cuarto evento electoral. Es lo que hemos llamado el ciclo electoral constituyente en la defensa de la paz, en la defensa de la soberanía de Venezuela, en la defensa de la tranquilidad de nuestro pueblo. Con lealtad y con amor por Venezuela, saquemos entonces la espada de nuestro libertador y vayamos a la marcha victoriosa de este evento electoral para decidir la coyuntura histórica que se le ha presentado hoy a Venezuela. Así que, distinguidos y distinguidas constituyentes, yo les voy a pedir que se pongan de pie. Para con la señal de costumbre, sometamos a la aprobación para convocar a elecciones presidenciales al primer cuatrimestre del año 2018. Sírva su indicar con la señal de costumbre. Aprobado por aclamación, por unanimidad, queda aprobado, queda aprobado con nuestro grito de combate, Ana Karina Rote. El jefe de Estado venezolano felicitó el llamado de la Asamblea Nacional Constituyente y se puso a la orden de la candidatura presidencial. Felicito a la Asamblea Nacional Constituyente por haber dado este paso en función de fortalecer el espíritu democrático, fortalecer la paz del país. Convocar las elecciones presidenciales del primer cuatrimestre es un paso correcto y acertado de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo le pido a todo el pueblo de Venezuela, a la gente de Venezuela que ama la paz, que apoyemos el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Y apoyemos al poder electoral ahora, que le toca preparar, organizar e impulsar este proceso electoral. Ahora viene un conjunto de decisiones. Si el Partido Socialista Unido de Venezuela, si la fuerza es el gran polo patriótico, si mis hermanos trabajadores, si la clase obrera, si las mujeres, si la juventud cree que yo debo ser el candidato presidencial de la patria, de los sectores revolucionarios, de los que amamos este país, yo estoy a la orden de la candidatura presidencial, si así lo deciden las fuerzas sociales y políticas de la Revolución Bolivariana. El jefe de Estado venezolano convocó para el próximo 4 de febrero un gran congreso de la patria venezolana para decidir quién será el candidato presidencial del pueblo, además de concretar la aprobación del Plan de la Patria 2019-2025, el cual ha sido discutido en asambleas populares, con la participación hasta la fecha de 2.200.000 personas. El mandatario nacional rechazó las sanciones imperiales de la Unión Europea contra jefes y jefas de poderes públicos nacionales. Ha sido una decisión absolutamente grosera, ha sido una decisión desacertada y la Venezuela de los libertadores, esta Venezuela de nuestro patria fundador Simón Bolívar repudia las sanciones, rechaza las sanciones de la Unión Europea. Al pueblo de Venezuela nadie lo sanciona, porque Venezuela no se va a quedar de brazos cruzados ni nos vamos a quedar callados. Venezuela tiene voz, voz clara, voz fuerte, voz valiente y nada ni nadie nos va a callar. El jefe de Estado venezolano manifestó que en las últimas horas han sido capturados cómplices de bandas terroristas que pretendían socavar la paz y tranquilidad de la nación. Nosotros no podemos permitir que traigan el terrorismo y la violencia desde el exterior. No, Venezuela tiene que ser un país pacífico, pacifista, un país de armonía, de convivencia. Por eso yo ratifico, compañeros, compañeras, mi llamado al diálogo. Estamos listos para firmar un acuerdo de paz y así debemos actuar. Quien venga por el camino de la violencia, del terrorismo, tendrá la respuesta de esta constitución, de este pueblo y de la autoridad legítima del país. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este martes al pueblo venezolano que se movilizó desde la Plaza Morelos hasta la Plaza Oliari de Caracas en conmemoración de los 60 años de la rebelión cívico-militar del 23 de enero de 1958. Debemos sentir un gran orgullo en el corazón como venezolanos y venezolanas de poder conmemorar 60 años después en un país libre de dominación extranjera poder decirle a los mártires El espíritu del 23 de enero fue el espíritu nacional de unión que se expresó en una gran rebelión cívico-militar En la victoria de hace 60 años y en la esperanza que tenían las mayorías de que había llegado la hora de una verdadera democracia con igualdad, con justicia social, que había llegado la hora de un país soberano independiente y fíjense ustedes, esa gran oportunidad, esa gran puerta que abrió el pueblo de Venezuela con su victoria de hace 60 años se encargaron de cerrarla, se impuso la traición y el poder lo tomó la oligarquía Eso no puede volver a ocurrir en tierras venezolanas El poder político lo tiene que tener el pueblo soberano de a pie, el pueblo trabajador Como parte de la conmemoración de los 60 años del 23 de enero de 1958 el presidente Nicolás Maduro inauguró en la Brigada de la Guardia de Honor Presidencial el Salón Fabricio Ojeda, donde se expone una muestra fotográfica de la vida y obra de este luchador social Quiero hoy 23 de enero dejar inaugurado este lugar modesto Salón Fabricio Ojeda donde fue puesto su cadáver luego de ser asesinado de manera vil y cobarde A 200 pasos de la oficina presidencial se dio la orden de asesinar al líder más significativo más importante de la juventud del siglo XX venezolano el presidente de la Junta Patriótica pero los mártires se siembran para siempre cuando son mártires de verdad cuando representan la causa del pueblo cuando llevan en sí todas las luchas históricas de nuestra patria contra el imperialismo, por la independencia, por la justicia, por la reivindicación nacional hombres como Fabricio se convierten en mártires inmortales y hoy a 60 años de esa gesta histórica dejo inaugurada esta sala que debe servir parte del sistema de museos de la historia de Venezuela, de la revolución bolivariana pero además he creado la orden presidencial que lleva el nombre de Fabricio Ojeda orden Fabricio Ojeda porque ahora es que hay luchas por delante seguimos en batalla con el espíritu del 23 de enero con la fuerza del 4 de febrero y con la fuerza de las victorias que nos espera de este año 2018 durante el acto fue impuesta por primera vez la condecoración luchador Fabricio Ojeda en su única clase a María León comandante Inés constituyente, política, abogada y dirigente feminista a José Fructuoso Vivas, Fruto Vivas, arquitecto premio nacional de arquitectura miembro del Partido Comunista de Venezuela desde 1963 a José Vicente Rangel, ex vicepresidente de la república ex ministro de defensa, periodista, luchador social a Julio Escalona, constituyente ex embajador de las Naciones Unidas fungió como director de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela y miembro fundador de la Liga Socialista a Fernando Soto Rojas constituyente, militante y dirigente de izquierda y a David Nieves luchador social, diplomático y revolucionario perseguido en la Cuarta República El presidente Nicolás Maduro recibió este martes en el Palacio de Miraflores al ministro de Economía de Turquía Nihat Siveksi para estrechar lazos de cooperación entre ambas naciones Este encuentro se da como parte de la primera reunión de la Comisión Económica Conjunta Venezuela-Turquía Se avanzó la concreción de un gran acuerdo de cooperación económica y financiera entre ambos países Uno, el trabajo en esta área específica del acuerdo de cooperación el otro en el marco de la cooperación inmediata de compra de insumos venezolanos para la exportación que Turquía requiere Se habló de avanzar en proyectos de inversión por parte de empresarios de Turquía en nuestro país una jornada bastante intensa que culminó en una entrevista con el presidente Nicolás Maduro en donde se estrecharon mucho más los vínculos de amistad tanto política como económica entre ambos países y una delegación venezolana irá la próxima semana a finiquitar aquellos elementos que en el marco del acuerdo de cooperación quedaron por debatir Y así finaliza esta nueva entrega del Noticiero de la Patria Gracias por acompañarnos día tras día Gracias por ser parte de este espacio por excelencia de la información Somos el Noticiero de la Patria ¡Bandera tricolor! ¡Bandera tricolor! ¡Amarillo, azul y rojo! ¡Ocho estrellas son! ¡Bandera tricolor! ¡Qué bonita bandera! ¡Bandera tricolor! ¡Amarillo, azul y rojo! ¡Ocho estrellas son! ¡Bandera tricolor! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo Patria ¡Gracias!